Música Feliz Navidad a los que lo vi a los que vi también a pasar como vieron bastantes frutas bastantes enamoros, bastantes magos vamos a la hora de ir jugoso mucha alegría porque nos ha regalado esta semana magos, un día magos que era sido bueno y misericordioso con todos nosotros son misericordia, son nuevas cada día, dice la palabra del Señor me gozo en vernos hermanos mucho, así que vamos a la hora del Señor dígale al hermano que está al lado, dile yo no sé lo que tú viste, pero yo vine a la hora de ir yo diga así, diría así, vamos, toca yo no sé a qué tú veniste yo vine a la hora de ir yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a la hora de ir yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a la hora de ir yo vine yo vine, yo vine, yo vine a la hora de ir yo vine, yo vine, yo vine a la hora de ir yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a la hora de ir yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a la hora de ir yo vine, yo vine, yo vine a la hora de ir yo vine, yo vine a la hora de ir Música 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 que yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte mirar a ti y llamar iguales y odorarse a mí y le necesito de ti Señor necesito de ti Dios Padre solo para verte mirar a ti y llamar iguales y odorarse a mí y llamar iguales y odorarse a mí y llamar iguales y odorarse a mí mi vida, este mes de pie es cura, sana toda casa y mi vida, dame de tu santidad, quiero darme solo a ti, porque tu eres mi gran amor, ayúdame, me gusta el brazo, te gusta el mi vida, este mes de pie es cura, sana toda casa y mi vida, dame de tu santidad, quiero darme solo a ti, porque tu eres mi gran amor, ayúdame, me gusta el brazo, te gusta el como saqueo, quiero subir, a lo más alto, quiero jugar, solo para que te lo tiraras a ti, y la mano hará mejor hacia mi, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, mi papá, 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 mi papá ¡Esta es su voz! ¡Dame de tu santidad! ¡Quiero amarte solo a mí! ¡Porque tú eres mi corazón! ¡Suscríbete! ¡Esta es su voz! ¡Dame de tu santidad! ¡Esta es su voz! ¡Esta es su voz! ¡Dame de tu santidad! ¡Quiero amarte solo a mí! Porque tú eres mi carácter, asumirás. Nuestra fe en mi casa, es la herida. Es tu presente estructural, ganador a las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor, asumirás. Nuestra fe en mi casa, es la herida. Es tu presente estructural, ganador a las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor, asumirás. Nuestra fe en mi casa, es la herida. 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 Hace tiempo que no veo la luz del día. Estás tratando de cerrar mi alegría. Y te daré en mi casa, y te daré en mis sueños. Nunca te daré en mi casa, no. La sala escuchó tu voz. Cuando aquella guerra se murió. Después de cuatro días, te dejó. No teục... A mí te quedó la reina. No te duch. No te deseo. No te deseo. No te deseo. No te desecho. No te deseo. ¡Suscríbete! No te deseo. No te deseo. Yo me abrí flora, resucita mi sueño No puedo a mi vida, me abrí flora Vídeo a mi mamora, mi alma en la tierra Resucita mi sueño Mas lo necesito de mi lado La forma que viví a mi estado Hace tiempo que no era la cruz perdía Que es más largo de su vida, mi alegría Que es más largo de su sangre, mi amor La cara escuchó La camina que es la pedazos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Padre le deseo un reloj, Andamos a un asolador, Chanto, Chanto, ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Paramos. Andamos a un asolador, Chanto, ¿Seguimos o paramos? Seguimos o paramos, ¿Seguimos o paramos? Andamos a un asolador, Chanto, Chanto, ¿Seguimos o paramos? 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 sí 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 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 12 11 Fue el sol Diga al cuore Por mí los ojos Y ya se quedó Por el pueblo es Lo que ella ha hecho Dios por mí Una vez más Diga al cuore Por mí los ojos Y ya se quedó Por el pueblo es Lo que ella ha hecho Dormir O sea O sea Lo que ella ha hecho Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Y a mí es que no me gustan En tu mano, te voy a cantar A mi la visión, a tu habitación Yo quiero entrar En tu corazón, quiero tu amor En tu vida, en tu corazón En tu corazón, quiero tu amor Que con mis manos, no puedes levantar Que en mi corazón, pueda estallar 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 No importa nada más Solo quiero estar contigo Quiero estar contigo A tu habitación, a tu habitación Quiero estar contigo A tu habitación Que en mi corazón Que en mi corazón, pueda estallar Quiero estar contigo. 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 Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando le voy a dar ofertas de cual para el Señor. Cuando le voy a dar ofertas de cual para el Señor.